Bienvenidos a Fútbol Picante Siempre que tengas la razón para definir lo que tienes que decir Tienes que pelear por tus puntos de vista Porque hay gente muy difícil, muy complicada Ahí está Hugo Tienes que demostrar que hay valentía y compromiso No es como otras casas, suave, tranquilo, donde la margen de arriba maneja todo Aquí se maneja uno y uno es culpable o no culpable de lo que dice en la televisión Afortunadamente, José Ramón, buenas noches a todos Me siento muy contento, muy agradecido por estar aquí Y nunca me han dicho qué decir Siempre he tenido la libertad en todos los lados que he trabajado Esperemos que sea cierto De decir lo que siento Todos nos sentimos jugadores, entrenadores, directivos Todos tenemos ese derecho de opinar Nadie tiene la verdad Y voy a meter mis puntos de vista Defiéndelos Empezando, por cierto, en la defensa Mi primera pregunta es ¿Por qué llegando a la América despediste a Sague? Yo no despedí a Luis Ya lo aclaré en el programa que me hizo un favor de invitarme Yo al contrario Yo pensé en ese momento en Sague y en Tena Que estaban y eran parte de la institución en ese momento Se me dijo que no Que era casa limpia Y traté de localizarlo Ya no pude No pudiste hacer nada con el jefe El que manda decir lo que tienen que decir los comentaristas No, sí quise hacer Y para la libertad de expresión fácilmente Incluso hablé del juego Reina Yo quería que se quedara también Me dijeron que no Porque había sucedido algún evento en el vestidor Y sucedió así ¿No que no decían que no? No, ahora voy a tener la oportunidad de estar con Sague y compañero Ojalá podamos platicar ese tema Porque yo en ningún momento Y ya lo dije la vez pasada Y lo repito abiertamente Corría a Sague de la América Yo no fui Yo quería que se quedara Sague, ¿tú qué opinas? No, nada Yo creo en Pelá No tiene necesidad ni de preguntarle La verdad Bienvenido Ricardo Qué bueno Y todos los americanos estamos muy agradecidos con él Por lo que hizo en el América Nada más eso, José Ramón No tengo nada que Él no tiene que justificar nada No me tiene que dar ninguna justificación Ni nada por el estilo No pasa nada, José Ramón Una pregunta Una pregunta antes de que intervengan todos La televisión En este caso Donde tú ya trabajaste Y mucho tiempo ¿Fue tu última oportunidad? ¿Cerrase las puertas como directivo de fútbol mexicano? No, no, no De hecho Qué bueno que me lo preguntas La verdad es que he recibido dos ofertas Una de un equipo de primera división Y una de un equipo de ascenso ¿No es deciros equipo? No ¿Cruz Azul? Me gustaría No ¿De Caxa? Me gustaría guardármelo Este Porque Pumas no creo que te acepten en Pumas La vez pasada te había comentado Que valore mucho la posición En la que participé 10 años Como comentarista Como analista Quiero regresar a eso Quiero un poquito más de tranquilidad Para estar con mi familia Tengo que ser congruente Con lo que declaré Cuando salí de América Con lo que estoy haciendo Y quiero esperar un rato No me cierro las puertas a nada Pero en este momento ESPN me ha contratado Estoy feliz Muy contento Y vengo con mucho compromiso Con mucha ilusión De emitir mis puntos de vista Con la libertad que seguramente ¿Te echaron de la América O tú te fuiste? No Es una situación medio extraña Tal parecería Platícala Platícala Que un entrenador Tú contratas a un entrenador O a un director deportivo Y normalmente Esperas a que algún día le vaya mal Bueno no esperas que le vaya mal Pero si le va mal Pues lo quitas y pones a otro ¿Pero a ti te ibas bien? Pues sí Según decían todos Pues ya Ha hecho un gran trabajo Peláez Yo salí ¿Por qué? Una diferencia de tiempos La verdad es que no No me ¿Peleaste con alguien? No Quise anunciar mi salida Con anticipación Los jugadores ya estaban informados Y a alguien No le pareció Y al otro día me dijo Bueno pues ya no Ya no O sea la situación compleja Dentro de una empresa Que es compleja También como te revisa Sí Pero no tengo más que agradecimiento Porque fueron Muchos años de comentarista En América ¿Cuándo tu vida? Entonces estoy muy agradecido Pero tenías que ver A ver Al final de cuentas Ricardo Lo único que yo quiero dejar en claro ¿Fue una decisión tuya? Sí ¿O fue una decisión de la América? Una decisión mía De las cuales Les participé Después ellos me corren Unos días antes Fue una decisión adelantada Yo pregunto Me espero unos días Para anunciar mi retiro Sí, sí, sí Ahorita no hay que decir nada Vamos a calificar y todo Y cuando lo juzgué conveniente Salí a los medios A anunciar mi salida Eso es todo lo que sucedió Pero De Luisa dijo después John De Luisa dijo después Aquí nadie está Por encima del equipo Por encima del equipo Y dando a entender De que te abrían las puertas Y te fuiste de la manera En la que no era correcta De la misma manera En que se fue también Saga en su momento Yo creo que No sé si la América A veces no cuida Las formas Para quienes son Sus grandes figuras Nadie está por encima De las instituciones Llámese jugador Entrenador directivo El América es el América Y seguirá siendo el América Pero es un equipo déspota Esté quien esté No Tú mismo eras déspota Cuando yo iba A una conferencia de prensa Y tú hablabas Ricardo A mí me parecías Un tipo déspota Un tipo a veces soberbio A Doc para la América No lo dijiste alguna vez A Doc para la América Correcto O sea, te sentías A Doc para la América No, no, eso decía Eras déspota No, no, no Pero vas a seguir así en la mesa Porque aquí tenemos Pura gente humilde No, yo vengo Estuve en el América También un año No, ni lo digas Hugo La gente de Pumas Cada vez que lo dices Bienvenida a Ricardo Y salto placa Bienvenido aquí a tu casa Y es bien Y nada Nos da mucho gusto Y seguramente Luis Pero estás enojado Hugo Yo sé por qué estás enojado Conociendo a Luis Que es una persona pensante Y correcta Educada Y como dice Sabe perfectamente Que si yo estoy trabajando Con José Ramón Fernández Que me ha estado Dando y dando Y dando Durante altos años Y resulta que por Treinta años más o menos Nada más Más o menos Mira con todos Hay una situación Que somos profesionales Claro Somos seres humanos Somos personas Pero siempre tiene que haber Un diálogo Y un entendimiento Yo siempre dije A mí me tocó pasar De la América Al Guadalajara Directo Voy al Mundial de Francia Estando en América Y regreso a Guadalajara Error 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 Vergüenza Vergüenza Aquí te tocó trabajar En Azteca Ahora estás aquí Y estoy seguro Que la misma Profesionalismo Error La misma pasión Ahí nacimos Ahí nacimos Yo no trabajaría jamás En Televisa Ese es un asunto Jamás Pero nunca digas Jamás 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 Te viene al campo De la América Me decepcioné Y muchos aficionados Es como si hubiera esto A Zague En el campo de Chivas Zague Jamás jugaría para Chivas O sí Luis Sí Eso sí no Ah bueno Lo conozco Oye Yo Yo sabía Y yo no con el Barcelona Ah bueno Ya está Lo he dicho públicamente Estaba muy Muy enojado Porque no lo invitaste A el homenaje Sí Estaba sentidísimo Lo dijo acá José Ramón Es una silla Que genera Muchas enemistades Muchos Jugadores Que no traes O gente que ya estuvo Pero por qué no lo invitaron No bueno El jugó en la América Y luego va a venir Cuauhtémoc Que me van a preguntar lo mismo José Ramón Yo respaldo a Ricardo Hugo no tenía nada que hacer En la América A ver a ver Una figura de Pumas ¿Qué tiene que hacer en la América? José Ramón Pero jugó en la América Ricardo hizo Hizo una buena selección Hugo jugó en la América Por accidente Supongo yo No ¿Por qué por accidente? ¿Por qué por accidente? Me pagaron muy bien ¿Por dinero? Por dinero entonces Ah bueno nada más Dilo Pero no por amor al club Ah no Pero eso no significa Que en este caso Si yo soy aficionado de la América Y te veo En el homenaje Del club América Perdóname que te lo diga Me molesta ¿Por qué? Me enfurece Eres una figura de Pumas Estuve un año en la América Y ganó Ganó títulos Ganó títulos con la América A ver vamos a ver ¿Somos profesionales o no somos profesionales? Bueno ¿Tú eres profesional? Roberto ¿Eres profesional? Roberto es el único que no ha jugado en la América En esta mesa Estuviste en Tebasteca Y te pagaban muy bien Estuviste muchos años Ganatres y me vivió en Azteca Y ahora ya está Todos somos profesionales O sea Era la misma empresa Y todo tanto rollo de que eso David no Somos profesionales Acaban de pisotear tu placa en la cancha de Atlético de Madrid Eso aparte A ver Acaban de pisotear Pero ¿Y sabes cómo está el Real Madrid conmigo? ¿Y cómo está eso? Pues indudable de que si quieren lo hablamos después Pero ahora tenemos aquí al invitado especial Y vamos a hablar sobre Ricardo Pero ¿Por qué no lo invitaste Ricardo finalmente? Bueno Pero no estaba súper molesto O sea Fue situación de José Ramón Yo he estado aquí Donde todos ganamos Y todos son unos tontos Y aquí somos campeones de todo Y luego he estado del otro lado Donde hay que tomar decisiones Y me he equivocado aquí y allá Entonces lo que yo vengo ahí Es bien y agradezco mucho la invitación Es a transmitir En las diferentes facetas Que me ha permitido Dios estar Como futbolista Analista Directivo de selección O en un equipo de fútbol Transmitirselas a la gente A través de los medios de comunicación Entonces vengo con mucha responsabilidad Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Mucha ilusión De participar en estas medias de debates Y defender mis puntos de vista Como es Junco no ha dicho nada Yo primero Si quiero darle la bienvenida a Ricardo A este espacio de tranquilidad que buscabas Bienvenido Bienvenido a este espacio Que sé que lo vas a enriquecer Conozco la capacidad de Ricardo Peláez Como analista Como conocedor de este juego De esta materia Ha triunfado como futbolista Como dirigente Y eso todavía Acrecienta la autoridad Para opinar Que de por sí ya tenía Por el tiempo que se dedicó A esto mismo A lo que ahora regresa Lo que sí creo que Hay algo de cierto En lo que dice David Es que la América Es un equipo Nada común y corriente Por supuesto Ustedes lo saben Los que han estado ahí No es fácil estar en el América No es fácil Fracasar en el América Y tampoco es fácil Triunfar en el América A mí me da la impresión De que a ti Ricardo Con lo bien que te fue Aún así En algún momento Sentías que tenías que salir No sé si porque preveías Que venía tu salida Me dio la impresión Que me voy a anticipar Antes de que me corran En seis meses O el año que entra Se habían producido Algunos movimientos A niveles directivos No sé si tú anticipas eso Previendo lo que venía A pesar de tu exitosa gestión Como director deportivo Como presidente deportivo En su momento La verdad que sí Roberto Me pasó como jugador En Chivas Me ofrecieron un contrato A alargarlo Yo estaba lesionado De la rodilla Y les dije que no Y aún así me insistieron Creo que era el momento De retirarme Me pasó cuando me invitan A la América Me dicen Pero aquí estás muy bien Nos encontramos con David Y con siendo rivales De ratings En mundiales En Juegos Olímpicos Y este Estaban muy contentos Con mi trabajo Y yo también Donde siempre ganábamos nosotros Y dije no Si acepto la dirigencia De la América Donde siempre ganábamos nosotros Donde siempre nos ganaban No es cierto Cómo no Pregúntale a Ponchito Bueno Y lo mismo hice ahora Yo creo que hay tiempos Donde también uno se va dando cuenta El desgaste ocurre La relación Yo siempre me apegué Mucho a los jugadores Error o acierto Eso lo platicamos después Pero yo siempre me asesoré Me hice cómplice de ellos Y junto con ellos Y con el entrador en turno Tomé las decisiones Que tenía que tomar Buenas o malas Y me fue como me fue Y la gente que lo calificó Hay algo importante en Ricardo David Nada más una cosa José Manaba rapidísimo Quiero decirle la palabra A Zague Déjame preguntar una cosa Rapidísimo Tus preguntas son muy largas No, no, no No me extiendo Yo tampoco Peláez es un tipo Que lo puedes Lo puedes querer O no lo puedes querer Eso está claro Pero yo lo respeto Porque es un hombre Que te habla siempre de frente El día en que yo tuve un problema Con él como periodista Él jugando para Chivas Me agarró en un vestidor En el Estadio Jalisco Y me dijo David ¿Tienes algún problema conmigo? Y las cosas aclaran como son Así son Y eso yo lo admiro en él Te quiero preguntar Con la misma franqueza que tienes ¿Es verdad que te ibas a agarrar A golpes con John de Luisa? No, sí hubo una discusión fuerte Ya no me permitieron salir a la cancha A despedirme de los jugadores Eso fue lo que más me pegó Y me dijeron Ya no te presentas a la junta Con el señor Emilio Azcárraga Ya no Entonces, pero aquí estoy Ahí fue donde dije Mejor me voy de una vez Pues como quieras ¿Y qué sentiste en el señor? Sí Debo de reconocerlo Que me alteré Como sumitivamente ¿Te alteraste? Me alteré Sí, porque yo quería Por lo menos déjame despedirme de los jugadores Ya no pude Oye, pero Ricardo Pero te fuiste A ver, perdóname Pero tú le diste a la América Cosas importantes en la cancha de juego Todos Y como directivo Y como directivo Pero como directivo Le dice cosas importantes a la América ¿Cómo te pueden echar así? Yo he hecho así Alguien que me roba Alguien que me falta Tú no le hiciste a la América jamás Yo no hice nada malo Me quedo tranquilo Me entregué al 100% Creo que soy un agente honesta Responsable Tengo que decirlo Porque si no Nadie lo va a decir aquí Y mi trabajo lo hice con mucha honestidad Pero no te adelantaste a los tiempos Ya después la gente es la que califique Sí, a lo mejor me adelanté O sea, te equivocas Eso no te lo perdonas Nos equivocamos, José Sí, estamos de acuerdo Me alteré Sí, me alteré Por supuesto A lo mejor cometí alguna incorrección Y si así fue Ofrezco una disculpa pública Pero te alteraste en qué En el tono En el tono Porque finalmente En el momento que te dijeron Que no te podías pedir a los jugadores Sí, ahí me alteré O cuando No, cuando me dijeron Que ya no podías pedir a los jugadores No, pero cuando tú Tú anunciaste que te ibas Anticipadamente Sin antes consultar Ni con Emilio Ni con Sí consulté Eso ¿No crees que Sí lo consultaste? Sí lo consulté Y la respuesta fue Que me esperabas ¿Pediste permiso? ¿Pediste permiso para anunciar Que te ibas antes? No, no pedí permiso Ah, ¿y no fue esa la equivocación? Es una decisión que tomé yo Pero no fue la equivocación Puede ser que sí Esa es Ah Es que La estrategia La situación La sensibilidad en México Es muy notoria José Ramón Compañeros Quiero que sepan En México Basta con que Toquen la fibra Sensibles De algo Que no se pidió autorización Y ahí es cuando Aprovechan el momento ¡Pum! Ahora Que sea la última Yo ya no quiero hablar de esto Yo vengo a opinar De lo que viene Del fútbol Pero queríamos saber ¿Por qué había salido así? Yo les agradezco mucho Y lo que quieran Yo me vengo a la memoria El día que yo me fui De Telazteca Que todavía estaba José Ramón ahí Me fui a Recursos Humanos Me querían poner Mis Las huellas Sobre un papel Yo les dije Yo no hago eso Y les dije Si me obligan a hacer eso Yo voy con el señor Salinas Y fui con el señor Salinas Y el señor Salinas Me abrió su 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 A ver Me abrió su oficina Perdón Me dio un abrazo Y me dijo Es tu decisión Irte a trabajar a Estados Unidos Y yo digo Si señor Salinas Bueno Tienes las puertas abiertas Que te vaya muy bien Que me encanta Mucha suerte Me dio un abrazo Y adiós El otro día fui a un restaurante No hablas de un mundo idóneo Que no siempre se produce Claro La situación de experiencia La cuenta abierta En mi relación Cabalmente Luis Roberto no salió bien Como dirigente Como dirigente Y tampoco como futbolista De la América Que yo recuerde Y yo tampoco Salir bien Me refiero con el reconocimiento Que ameritaba Y hay muchísimos casos En el fútbol No salí bien De la América Yo te diría Luis Si quieres preguntarme algo No, no, no Te tengo Lo que sea Te vuelvo a repetir No necesitas justificarme nada Ni tengo interés Ni necesidad De saber Qué pasó Nada más te doy la bienvenida Yo siempre me he caracterizado Por ser un jugador de equipo Estamos en la mejor empresa El líder mundial en deporte Y ESPN Bienvenido Ojalá que toda tu experiencia Sea para aportar cosas importantes En este En esta mesa de debate Con todas las personas que nos ven Que nos escuchan La verdad Bienvenido Como americanista Gracias por todo lo que hiciste en América Y hasta ahí punto La vida sigue Tengo otras Tengo otras prioridades de mi vida Bienvenido Me da mucho gusto Estás acá Y adelante La vida sigue Y no pasa nada Bienvenido 193 goles Somos jugadores hoy en día De ESPN Ya lo demás Es pasado Es historia Ni me interesa No me importa No, no, no No necesitas decir nada Afortunadamente Lo único que sí le quiero decir A la gente Es que Pero mírense a los ojos No, a él lo conozco Es de Llegamos juntos A la América Un poquito después A él un mes Dos meses Y nos íbamos juntos A la América Un día me dijo Que me comía Un licodo de aguacate Hazme un favor ¿Quién te dijo? Con leche Con leche y aguacate ¿Qué tal sabe? Horrible Espantoso Venga, venga ¿Qué es eso de leche y aguacate? Es un abrazo No hay problema No hay problema ¿Qué es eso de leche y aguacate? Un licuado Porque se toma Un licuado Un licuado Un licuado Un licuado Un licuado de aguacate Vámonos a pausa Mientras Con el licuado de aguacate Vámonos a pausa Un abrazo también contigo, ¿no? Ah, venga, venga Un abrazo, venga Venga José Ramón está como un niño Con zapatos nuevos Demasiado cariñoso Yo no me doy abrazo Con José Ramón No me doy abrazo Nada más los saludo Nada más los saludo Venga, venga Abrazo nada Abrazo nada Pero vamos a pausa Y con David tampoco Menos todavía Ya hasta aquí Goctemo Blanco Cuidado, ¿eh?